En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Se celebraron unas bodas en Cana de Galilea Y la madre de Jesús estaba allí Jesús también fue invitado con sus discípulos Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo ¿No tienen vino? Jesús le respondió Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedras Destinadas a los ritos de purificación de los judíos Que contenían unos cien litros cada una Jesús dijo a los sirvientes Llenen de agua estas tinajas Y las llenaron hasta el borde Saquen ahora, agregó Jesús Y lleven al encargado del banquete Así lo hicieron El encargado probó el agua cambiada en vino Y como ignoraba su origen Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al esposo y le dijo Siempre se sirve el primero, el buen vino Y cuando todos habían bebido bien Se trae el de calidad inferior Tú en cambio Has guardado el buen vino hasta este momento Este fue el primero De los signos de Jesús Y lo hizo en Cana de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor María nos recuerda el Evangelio de hoy Desde acá, del Santuario Nacional de Maipú Lugar donde está nuestra patrona de Chile La Virgen del Carmen Vamos a comentar el Evangelio de hoy Que es la tercera manifestación Que son las bodas de Cana justamente Donde María le pide a Jesús Que haga el primer milagro Antes de tiempo Ella es intercesora Y puede interceder por tu necesidad Por lo que tú estás pasando En este día maravilloso La palabra de Dios es vida Hoy también quiere hablar a tu corazón Quizás esa agua de tu vida Necesita ser convertida en vino Esa necesidad que tú estás viviendo Necesita ser transformada por el amor de Jesús Acá se derramó El agua y la sangre de la misericordia También El agua, como en las bodas de Cana Que se convirtió en el vino Que cada sacerdote En cada Eucaristía Toma como un don de la tierra Y lo transforma en el vino En la sangre de Jesús Hoy queremos poner Todo nuestro año A los pies de María Hoy queremos pedir Que María interceda Por nuestros hijos Por nuestra familia Por esas intenciones Que para ti pueden ser muy imposibles Pero para Dios no lo son Él puede transformar esa agua en vino ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu necesidad? María La quiere recibir hoy En un momento Vamos a poner en oración Vamos a poner aquí a los pies de María Esa necesidad tuya que estás viviendo Hagamos un momento de oración María Santísima Hoy queremos poner aquí a tus pies Mi necesidad Quiero poner a tus pies Esa situación que estoy viviendo En mi familia Con mis hijos Con mis nietos En mi trabajo En este año que comienza Preséntalos a Jesús Tu divino Hijo Para que se transforme todo Para bien De mi familia De mi alma Y de mi salvación Hagamos la oración Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Amén Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Ahora tú Toma esas tinajas Y preséntalas A Jesús Para que las pueda transformar En vino En vino de alegría En vino de felicidad De fraternidad En vino de bendición Que sea una bendecida semana Amén Y escucha con mucha fe Con mucha esperanza Este tema Especialmente para ti Para Dios Nada es imposible Nada Jesús En tu nombre Hay poder Jesús En tu nombre Hay poder Tu nombre Tu nombre es modeloso Tu gloria en toda la tierra Hay poder En el nombre de Jesús Espíritu hermano El nombre de Jesús Un imposible Un imposible Un imposible El puede realizar Un imposible Un imposible El puede realizar Un imposible El puede realizar Un imposible Un imposible Sí, puhí, imposible Es imposible en mí, en este lugar, es imposible en mí, Él puede realizar. Gracias Jesús, porque no soy un testigo de tantas maravillas y de tanto milagros, porque para ti no hay imposible, para ti no hay milagros. Jesús, en tu nombre hay poder, Jesús, en tu nombre hay poder. Tu nombre es poderoso, tu gloria es toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Cata conmigo. Jesús, en tu nombre hay poder. Jesús, en tu nombre hay poder. Jesús, en tu nombre hay poder. Hay poder, tu nombre es poderoso, tu gloria es toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en este mismo lugar. Un imposible aquí, Él puede realizar. Un imposible, Él puede realizar. Un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en este mismo lugar. Un imposible aquí, Él puede realizar. Señor Jesús, ¿cuántas personas que se han encomendado en esta comunidad han sido sanadas? ¿Cuántas personas a través de la sesión de María han sido liberadas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas personas que no podían tener hijos? ¿Tú estás viendo a través de esta grabación lo que estás aquí presente? ¿Tienes alguna petición? Haz ahora Jesús, háblanos Jesús, porque es el mismo ahí en el hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él puede sanar, Él puede liberar, Él puede rechlorar, Él puede sanar a un hijo de la droga. Él puede sanar, a un hijo de la amoche a un islam trickle. Él puede sanar a familias, países, ciudades. Para él no hay imposible, para él no hay nada imposible, si los tiempos ustedes no van a ser. Un imposible, él puede realizar, un imposible, él puede realizar, un imposible, sí un imposible. Un imposible aquí, en ese mismo lugar, un imposible aquí, él puede realizar. Para los pies de Jesús, esa bendición, con toda la fe, con toda el amor, con toda la esperanza, hazlo, hazlo de corazón. Señor, porque hay nombre más poderoso que en la tierra, ni en el cielo, ni en los abismos, y en el nombre de Jesús, todas los días se cobra, en el cielo, en la tierra, en los abismos, porque Jesús es nuestro Señor para la gloria de Dios Padre. Jesús, en tu nombre hay poder. Jesús, en tu nombre hay poder. Tu nombre es poderoso, tu gloria en toda la tierra, hay poder, en el nombre de Jesús. Un imposible, sí un imposible, sí un imposible aquí, en este lugar. Un imposible aquí, él puede realizar, un imposible aquí, él puede realizar. Padre, un imposible, él puede realizar, un imposible, sí un imposible. Un imposible aquí, él puede realizar, un imposible aquí, él puede realizar. Padre, un imposible aquí, él puede realizar, un imposible aquí, él puede realizar, un imposible aquí, él puede realizar. Conceder el anillo del corazón de Jesús, hermano mío, porque tú nos amas con un amor engañado. Padre, amado, padre, amor. Conceder el anillo del corazón, dejando sea venida hasta aquí, Señor. Bendito. En las bodas de Cana María estaba presente y en medio de tanta gente pudo ver la realidad de las cosas que abundaban y las cosas que faltaban y sin dudarlo ella se acercó a Jesús. Falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino, falta el vino, falta el vino, hijo mío. Falta el vino. Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento y en los ojos de su madre esa gran necesidad y no le negó a María el milagro que pedía y seis tinajas de agua en vino convirtió. Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro ocurrirá Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.